Por mucho tiempo la tendencia de helados en forma de rollitos ha superado al tradicional cono, sin embargo lo novedoso de estos nuevos productos no está en su forma sino en su elaboración. Originarios de Tailandia, estos productos artesanales causan revuelo entre los clientes de heladerías como Holy Rolly en Los Ángeles, en donde una mezcla hecha a base de leche de coco e ingredientes frescos como arándanos y mango resulta en un toque muy especial. La bandeja de la máquina está a menos de 16 grados Celsius, es realmente fría, allí vertemos nuestra base líquida orgánica que aún no es helado sino líquido y luego la mezclamos con los ingredientes y lentamente se va formando el helado. Y si la idea de mezclar frutas frescas en su helado no le parece del todo novedosa, en Fatamorgana Gelato van un poco más allá, pues ofrecen opciones orgánicas, veganas y sin gluten, además de sabores extraños y curiosos que incluyen tabaco con chocolate, melocotones con vino y menta con queso de cabra. Nuestra clientela quiere algo realmente natural, saludable y que no tenga muchas calorías. Mi hijo no consume lácteos y aquí tienen leche de almendras, tienen gelato sin productos lácteos, así que eso es genial para mí y para él, porque yo puedo comer lácteos y él puede comer un sustituto. Se espera que el helado artesanal tenga el crecimiento más rápido del sector, calculado en más de 84 mil millones de dólares para 2023. Y es que los consumidores se vuelven cada vez más exigentes. Una encuesta realizada por la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos halló que tres de las principales tendencias en helado son que sean hechos con la menor cantidad de ingredientes, que sean saludables y que contengan productos naturales. Mientras tanto, las ventas de helados a base de yogurt han disminuido cerca de un 3% en América del Norte, a pesar del aumento en sus ventas en otros países, lo que puede explicarse en que los consumidores parecen estar menos preocupados por el contenido de grasa en los productos lácteos y más interesados en obtener una mayor calidad. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.